Hola, soy Danira, bienvenidos a mi canal. Si no eres muy buena para dibujar como yo, este video te va a servir. Te voy a enseñar tres maneras en las que puedes sacar un molde de alguna imagen que te haya gustado y que quieras hacerlo exactamente igual, o igual le puedes hacer unas modificaciones, pero si lo dibujas y te queda deforme y te queda muy feo, te voy a enseñar tres maneras en cómo puedes hacerle para que te quede idéntico. Comencemos. Número uno. Si tienes la imagen impresa y la puedes recortar, empieza por cortar las piezas más grandes y luego lo haces sobre la tela o el material que utilices. Después vas cortando las piezas más chicas. Las últimas en recortar serán las que están dentro de otras, por ejemplo, el corazón, la puerta y el árbol. La segunda manera es la siguiente. Si tienes la imagen impresa, pero no quieres recortarla, pégala sobre una ventana y encima pega el papel. Puedes usar papel blanco, papel china o periódico. De esta manera, la imagen se transparenta con la luz de afuera y puedes copiar las piezas por separado. Y así no necesitas cortar tu imagen. Y si te faltó una o te equivocaste, puedes volver a copiar la pieza. Y la tercera manera, que es la que yo más utilizo y así hago casi todas mis manualidades, es la siguiente. Si no tienes la imagen impresa, pero la tienes digital, puedes proyectar la imagen en una televisión o una pantalla de computadora o iPad. Si se proyecta muy grande la imagen, puedes modificar el tamaño y tomar screenshot hasta que quede el tamaño que quieras. Pega el papel sobre la pantalla y calca la imagen. Ten mucho cuidado de no presionar mucho el lápiz para no dañar la pantalla. Espero te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des like al video y lo compartas. Le mando un saludo muy especial a Lía Rachel.